Con presencia de líderes y lideresas de la comunidad LGTBIQ+, la Secretaría de Salud Pública de Cali y la Red de Salud del Centro inauguraron la primera IPS pública con enfoque diferencial para la atención a población con orientaciones e entidades sexuales diversas. Primero, ese fue un compromiso que tuvimos con las mesas de LGTBIQ+, esta es la primera IPS de género en la ciudad, en la cual tenemos tres objetivos relevantes. El primero es tener el recurso humano desde el personal de la salud que va a atender a esta población capacitado y con un lenguaje adecuado que permita esa cercanía y esa humanización en la atención para esta población LGTBIQ+. El segundo objetivo es dar una atención inicial, desde atención primaria, desde el nivel básico de complejidad, dar una atención inicial en consulta médica, en psicología, en trabajo social y que desde allí este sea el primer paso para derivar al tercer punto que es lograr la articulación con los diferentes actores, EPS, IPS o especialistas cuando la persona o su familia lo requiera. Yo quiero resaltar además que esta IPS va a tener una orientación no solamente para el niño, joven, adolescente, adulto que lo requiera, sino con su acompañamiento familiar. Es el primer paso y creo que va a ser de gran relevancia aquí en la ciudad de Cali. La institución prestadora de salud está ubicada en el barrio Panamericano de Cali, donde se ofrecen sin barreras de atención por el régimen de salud al que estén afiliados. Servicios de atención primaria en salud como medicina general, salud oral, tamizajes, entre otras.